El general Hugo Carvajal Barrios, quien estuvo detenido en Aruba a finales de julio por una fallida petición de extradición de Estados Unidos, fue cesado de sus funciones como cónsul general de esa isla caribeña. Así lo dictamina una resolución de la Cancillería Venezolana en la Gaceta Oficial número 40489 publicada este jueves. Carvajal, exdirector de inteligencia venezolano, estuvo detenido durante cuatro días en Aruba por una solicitud de Estados Unidos por sus presuntos nexos con el narcotráfico y la guerrilla colombiana de las Farc, que finalmente fue rechazada por Holanda.